¡Gracias! 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 ¡Es eso! ¡Michael Jackson rockera! ¡Hala destina Azul! ¡Representando a la escuela! ¡Wile Zay Coquimbo! ¡Juan Carlos! ¡Bien! Iniciamos el señal del ritmo. 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 Iniciamos elенной ritmo. Iniciamos el señal del ritmo. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Dale, Juan Carlos! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Último round! ¡Vamos! 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 ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Invento combate! ¡Un fuerte aplauso para ambos competidores! Estamos acá viendo como el negro lucha Yo creo que el negro ya ganó Ya ganó total Ganó este salto del mono Wow, esto está al final ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y eso cambiase como totalmente la situación, ¿cierto? Sí Sí, pero me gusta Santiago Sí, igual, yo lo sé